¡Hola! Soy Roberto Ruiz, cocinero del restaurante Fontón de Tolosa. Vamos a elaborar una receta de bacalao al pil pil. Para ello lo que vamos a utilizar son los lomos del rincón del bacalao, unos lomos extraordinarios que ya están desalados previamente y para ello lo que vamos a utilizar como ingredientes son ajo fileteado, guindilla seca, aceite de oliva y, por supuesto, un buen bacalao, en este caso el rincón del bacalao. Lo que haremos primero, en primer lugar, será añadir un poquito de aceite de oliva en el sauté. Añadiremos los ajos. Vamos a intentar que se doy el ajo, cuando el ajo esté un poquito dorado, lo que añadiremos será seguidamente el bacalao, donde lo tenemos primero con la piel hacia abajo y luego le daremos la vuelta para que la piel quede finalmente arriba. De la primera manera, nos soltará la gelatina y luego lo que haremos será automáticamente ir llevando el bacalao al pincel. Añadiremos los ajos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.